Oye, Fidelia. Mira, yo tengo una clase de chisme de otro mundo. No me digas, nena. Cuéntame. 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 Bueno, anoche yo estaba mirando por la ventana y yo vi la vecina con otro hombre. ¿En serio, nena? Tú estás mala. Ay, pero qué escándalo, niña. Dime más, dime más. Oye, ¿oíste de Osmán? ¿Qué pasó con Osmán? Mira, tiene un piercing aquí en las cejas. Se parece como a un rockero. A mí no me gusta eso. They look like Christmas trees with all those ornaments on their face. No le importa guau. Guau. Guau, guau, guau. Did you hear que Yonito bought himself a Mercedes-Benz con el dinero del settlement? Después del divorcio. Sí. Ay, nena, no. Ese tipo está malo, pero está bueno. ¿Sabía que este mailman por aquí y por allá que está caminando? Ay, está con la hija de Pepita. No. Y que Armandito quit his job as a bartender. No. ¿Y sabe qué más? Ismelda deleting her Facebook. Ay. Sí. No está. Lo estaba mirando. Yo escribió Ismelda Rivera. No hay nada. Ese cree, ese cree. Ese cree. Se fue ya. Did you hear que una vieja poise en blanca nieve con una manzana? Ay, no me diga. Y después se murió. Ay, no, no, no. Pero then she came back from that day como San Lázaro. Ay. Margarita dice que se va por la misa cada domingo. She don't go. She don't go. ¿Dónde está? ¿Dónde está Margarita? Habla mucho. Habla mucho de la Biblia. Pero yo estoy mala, yo estoy mala, tú sabes. Ay, nena. Mi hija, estoy nadando en chismes. Carlos, en vían. No come carne. Ay. No come carne. Mario moved to Tiacucas House en Homestead. A la casa de la Quimbamba. Sí, más lejos que el carajo. Guau. Está por allá y yo dice guau. Bácala. 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 Así. Pa. Ay, no. Mi ex suegra es una bruja. Buah, claro. They call her the Wicked Witch of Worchester. Ay. D-ding, 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 d-ding. Wow. Ay. Se salió el birth certificate de Drake. Es dominicano, nena. La hija de Flor tiene piojos. ¿Tú sabes quién es chismosa? ¿Quién? Dime. La vecina de la esquina. Siempre mirando por la ventana. A lo que está pasando aquí porque no tiene nada que ser. Qué cabrón, no me es estúpida. We can't see you. We are just very honest. Sí. It's just an observation. Nosotros no somos chismosas. No. Uy, este de Jasleini. No somos chismosas. Mua. Mua. Gracias por venir, Elena. Sí. Mira. Don't tell anybody what we talked about. Ay, nena. Claro que no, yo nunca diga nada. Sí, yo sé. Yo nunca diga nada. Bueno. Chao. Ay, una mosca. Ven. Entre perros. ¡Vete! ¡Ven! Nena, déjame contarle algo que yo oí en la casa de Maruchi.